Estamos en Puntualizando. Se reúne en Francia el gobernador Javier Corral con ejecutivos de Bell Helicopter y Safran y Chihuahua tendrá más empleos en la industria aeroespacial. Puntualizando. El gobernador Javier Corral se reunió en París, Francia, con ejecutivos de las empresas Bell Helicopter y Safran, con quienes busca concretar inversiones y proyectos de expansión en el estado. Bell Helicopter fabrica en Chihuahua arneses y cabinas de los helicópteros que se terminan de ensamblar en Canadá. El gobernador Javier Corral también sostuvo un encuentro con ejecutivos de Safran en México, otra de las empresas del sector aeroespacial que mayores inversiones tienen en Chihuahua. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera, dio detalles del avance en investigación de jornaleros en municipio de Camargo. Puntualizando. El resultado de las inspecciones detectó diversos incumplimientos a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que son sancionables en la vía de procedimiento administrativo, con la aplicación de multas por un importe que va de los 250 a las 2.500 veces el salario mínimo general. Las personas inspeccionadas no aportaron elementos para desvirtuar los hechos denunciados, concretamente el pago de salarios de sólo 150 pesos por semana, lo que además constituye un delito en los términos del artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo. Este delito ha sido denunciado hace unos minutos ante la Fiscalía, a quien corresponde la integración de la carpeta respectiva y, en su caso, la judicialización ante los jueces. Con la intención de reactivar actividades en la Polideportiva José Vasconcelos, se realizó evento por el Día del Padre. Escuchemos a Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto del Deporte. Puntualizando. Fueron diferentes actividades que realizamos en el Polideportivo Vasconcelos. Es una unidad que estaba un poco abandonada y que estamos tratando de recuperar con diferentes actividades, como en el Jardín del Abuelo. Realizamos juegos del Torneo Sarumara en las canchas de básquetbol. Por la tarde hubo obras de teatro y también torneo de fútbol, celebrando el Día del Padre. Esta es una deportiva que se está recuperando, que está en muy buenas condiciones para que los vecinos de las colonias aledañas a la Deportiva Vasconcelos se acerquen y puedan disfrutar de espacios verdes, de teatro, de canchas de básquet, de fútbol, un laberinto y espacios inclusive para hacer sus carnes asadas y poder hacer un picnic en familia. Recuerde que las próximas audiencias públicas se realizarán el próximo miércoles 28 de junio en la ciudad de Chihuahua. Escuchemos a José Luéva, no secretario particular de gobierno. Puntualizando. Estaremos recibiéndolos a partir de las nueve de la mañana, de nueve a tres, ya está abierto el registro por internet para que los ciudadanos que deseen plantear un asunto al gobernador lo puedan hacer y que puedan evaluar cada uno de los casos que quieren. Nos estará encabezando el señor gobernador y los quince secretarios de Estado. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. Comunicación Social de Chihuahua.